Fíjate, en carnaval, los flujos turísticos crecieron en 11%. Es decir, la guarimba no tuvo efecto sobre impedir el carnaval como ellos lo estaban buscando. Ahora, en los sitios donde estaban guarimbiando, es decir, sufrió Mérida, sufrió Tachia, aquí tenemos el gráfico. Por ahí. Méteme, es uno ahí. Arfagoro. Ahí estamos, ahí estamos. Si tú ves aquí, Mérida se cayó 38% prácticamente, Tachira 41%, Falcón porque la costa oriental de Falcón, la zona de interés turístico de la costa oriental de Falcón, que está pegado a Carabobo, bueno, como estaban guarimbiando en la R6 en varias zonas, la gente no pasó y cayó un poco. Pero fíjate qué ocurrió, Vargas creció 75%. Por supuesto. Anzuátegui creció 83%, Sucre 62%, Margarita se nos cayó fuertemente. Entonces, la gente simplemente se re... Aragua creció también. Aragua, las costas araguañas estuvieron hasta los tequetecas. La gente simplemente se desvió, pues, digamos, de los destinos tradicionales a nuevos destinos, pero la gente no dejó de disfrutar de su carnaval. En Semana Santa esperamos recuperar nueva esparta. De hecho, los datos preliminares que tenemos son... Este, que eso está full, o sea, te lo voy a dar ahorita, exactamente, tenemos un crecimiento en el tráfico por vía aérea hasta el momento del 27%. Por vía marítima, acuérdate que el año pasado teníamos un solo ferry, ahora hay cuatro ferries incorporados, también producto del gobierno de eficiencia en la calle del ministro García Plaza. Tenemos el Virgen del Valle que sale de acá desde La Guaira, tenemos desde Huanta y tenemos de Puerto de la Cruz. O sea, pasamos de un ferry a cuatro ferries para conectar con Margarita. Y por vía terrestre... Pero ahí está echando carros, la Nicolás no hace nada ni tiene cuatro ferrillas. No, así es. Está echando carros, está echando barco. Está muy bien. Y por vía terrestre tenemos un incremento del 75% de los flujos turísticos, ¿no? Eso son hasta el momento de la gente que ha estado, que se está trasladando a los distintos destinos hasta ahora. Margarita, lo vamos a recuperar. Mérida está por verse, ¿no? En el caso de Mérida... Aunque es una sola calle. Es una sola calle. Es una sola calle que es la avenida de América. Por ejemplo, en Mérida, nosotros tuvimos la oportunidad, la equipa zurda, de visitarlos, que son los trabajos del teleférico de Mérida, que se llama el sistema Mucumbari. Sí, sí, y estuvimos cuando también se realizó el tema de la plaza de la... La heroína. De la heroína, que quedó preciosa. Bellísimo. ¿Qué ha pasado con esos trabajos? Porque por ahí dijeron también que no, que vamos a sabotear, ¿sabes? ¿Cómo es posible que algo que es el teleférico más largo y más alto del mundo, también estos locos, se pongan a tratar de sabotear ese trabajo? Que está quedando precioso, un trabajo de ingeniería que creo que es récord Guinness, porque es como que la construcción más alta del mundo. Así es, es una obra insignia de la ingeniería mundial. Mira, ahí lamentablemente la guarima nos afectó. Hay que reconocerlo. Nosotros esperábamos inaugurar el teleférico a mediados, para mediados de este año, pero producto de la violencia, el helicóptero que lleva los materiales a los puntos más altos, el seguro no le reconocía, digamos, porque era una situación de riesgo y qué sé yo, y se llevaron el helicóptero para Curazaro. Y tuvimos el helicóptero parado un mes y medio, pues casi dos meses parado. Ese sabotaje afecta, porque usted dice, nos afectó a la guarimbia, seguro muchos por allí van a pegar brincos en sus casas, bueno, en sus casas no hay, los cinco o seis que están guarimbiando van a pegar su brinco. Pero, ¿nos afectó a quiénes? Afecta al gobierno, afecta al pueblo, afecta a las personas que realizan turismo. No, afecta al pueblo venezolano, que esta obra insignia de la ingeniería mundial no se haya podido concluir a consecuencia del fascismo de esta gente allá en Mérida. ¿En qué cabeza acaba de trancarse uno mismo la calle, trancarse uno mismo el trabajo? Ahí está, eso es difícil de entender. Y además, Mérida, que es una ciudad turística por excelencia, que tiene dos fuentes principalísimas motores de la economía, los estudiantes y el turismo. Bueno, la economía, esto salió un jerarca del empresariado merideño diciendo que la economía está en quiebra. La economía merideña ha sufrido grandemente producto de la guarimba. Ahí está el gobernador, el gobernador ha hecho un esfuerzo extraordinario, ha fronteado él mismo. Inclusive ha logrado crear espacios de coordinación con el alcalde para enfrentar el tema del guarimba que está afectando a toda la ciudad, o que afectó a toda la ciudad. Esa sola calle, ¿no? Pero bueno, los ataques que ha sufrido el transporte, el trans... ¿Mérida se llama? No, se llama... El trolebus. El trolebus ha sido también importante, ¿no?